Nos acercamos hasta la oficina de Cultura y Turismo, vamos a hablar con su directora Magdalena Torres y con Gerardo Rossi acerca de una invitación que nos van a realizar para el fin de semana. Bueno, gracias por estar aquí y a través de ustedes, que los vecinos de Carmen de Areco se enteren, queremos hacer una invitación muy especial para toda la familia de Carmen de Areco porque este fin de semana, oficiado por la municipalidad de nuestra localidad, se estará realizando la primera feria intercultural, primera feria intercultural en el marco de este fin de semana largo religioso, se va a realizar el sábado y el domingo, sábado 4 y domingo 5 de abril, en la avenida Mitre, en el Boulevard, sobre el Boulevard, entre las calles Moreno y San Martín, para que todos los vecinos durante las dos jornadas puedan probar exquisitos platos típicos de distintos países y demás productos, bueno, como decía por primera vez en Carmen de Areco y por supuesto invitamos, pero que se anoten previamente con Gerardo o conmigo o en Desarrollo Social, algunas productoras típicas de comida argentina como pasteles o empanadas para el stand de Argentina, que se anoten hoy, mañana, bueno, con las personas mencionadas. Pero al respecto, quiero invitar a un colaborador y amigo como es Gerardo, que trajo esta propuesta y, bueno, que en conjunto hemos decidido realizar. Bueno, acá estamos una vez más colaborando con este tipo de eventos y, bueno, en el momento en que uno de los integrantes de esta feria intercultural, que ellos recorren toda la provincia de Buenos Aires y están hace más o menos dos años trabajando en este tema, me acerqué acá a la oficina de Meme, por supuesto que, como es de costumbre, Meme dio todo su apoyo, toda su colaboración y empezamos a trabajar en este proyectito en conjunto y, bueno, este fin de semana, si Dios quiere, vamos a tener esta visita de estas colectividades en donde, como decía Meme, tener la posibilidad de probar alguna que otra comida típica, artesanías típicas también de cada uno de estos países, vamos a comentar un poquito hasta ahora cuáles son los países que están confirmados. Tenemos España con paellas y rabas, Bélgica con waffles dulces y salados, Irlanda con cerveza tirada en barril, Haití licuados y bebidas tropicales, Costa de Marfil con licuados y tragos típicos, Malí con, bueno, el famoso yaguarma de lomo y el de pollo, México con tacos, chips y taquitos de nata, Colombia con licuados e infusiones típicas, Uruguay presentado con chivito, bondiola, papas fritas y cerveza artesanal, Brasil, refrescos y frutas tropicales, Paraguay con chipá, también vamos a tener la presencia de algunas provincias de nuestro país, como es Jujuy con sus empanadas y pasteles típicos, Córdoba con fiambres, quesos y vino patero, Santiago del Estero con sus empanadas, Entre Ríos con pata de cerdo en disco y sándwich especiales, y por supuesto Buenos Aires con productos de Carmen Areco, pasteles, patas, flores y churros. Efectivamente, bueno, se nos hace agua la boca, ¿no? La idea es que la gente se acerque, es una propuesta y una feria que viene así, digamos, que nosotros les cedemos el espacio, se les da facilidades, si quieren algunos van a acampar o van a estar durmiendo en algún lugar posible, que agradecemos también al centro de día, al guardería. Es una feria que viene así armada, nosotros sí invitamos al productor genuino de productos argentinos de Carmen Areco que quiera estar allí vendiendo, bueno, en los puestos de desarrollo social, así que se acercan a ellos como les decía. Pero bueno, como verán hay distintos productos típicos, que algunos son más conocidos, otros no, pero realmente que la gente vaya, que aproveche porque esto nos va a incentivar a que tal vez vuelvan en otra oportunidad y probar alguna comida que no siempre tienen la oportunidad de que se ofrezca aquí en nuestro medio, ¿no? Es un fin de semana largo también y bueno, quisimos hacer, también interactuamos en este sentido y Gerardo decidimos plantearlo también en la iglesia parroquial para no entorpecer este fin de semana santo tan especial, así que se hace en el ámbito del sábado a la tarde y hasta la nochecita y todo el domingo y va a haber, bueno, alguna música típica que se pase allí suavemente y bueno, invitamos a toda la familia de Carmen Areco que se acerque, que prueban, que compartan estas comidas y bueno, que vivencien estos productos ricos típicos y viajar a través del mundo, a través de sus comidas y su cultura porque también va a haber artesanías, ¿no Gerardo? Así es, la parte linda también de todo esto es que, bueno, ellos, esta feria intercultural lo que hacen comúnmente es visitar distintas localidades o partidos de la provincia de Buenos Aires y ellos colaboran directamente con una institución local. Estuvo, bueno, desde mi lugar la elección y cuando me comentaron, no dudé y que hablé con Marita Rizzo que es la directora del Centro de Día, Marita por supuesto que muy agradecida, en donde, bueno, ellos de alguna manera van a brindar su espacio físico como para que parte de estos, de los integrantes de esta feria puedan el sábado a la noche dormir ahí y iniciarse y demás, así que... Y va a recibir un beneficio. Va a recibir un beneficio el Centro de Día, en donde el día domingo cuando esta gente recauda más o menos, ¿no?, el dinero en cuanto a sus ventas y demás, ellos sin compromiso alguno entregan una suma módica a esta institución, así que bienvenido sea. Y vos vas a estar con algún stand también. Vamos a estar también con un stand, tenemos un grupo de amigos que hace un tiempo que venimos trabajando con este lema de conciencia areco, donde estamos produciendo muchísimo material en cuanto a todos productos reciclados, con cosas recicladas, que hoy en día, bueno, estamos de a poquito concientizando a la ciudadanía carmenia y, bueno, si Dios quiere, vamos a estar bien presentes mostrándoles un montón de cositas que van a llamar mucho la atención y que también van a poder adquirir. Gerardo, ¿se puede sumar alguna colectividad local que no sea solamente la de Carmen Areco? Sabemos que aquí tenemos irlandeses, personas orientales, ¿se pueden sumar? No creo que haya inconveniente siempre y cuando elaboren un producto típico de su país. Digamos, y que se acerquen al coordinador para constatar y que estén, digamos. Eso sí, es la propuesta porque es una feria que ellos vienen, vienen gratuitamente, hacen todo un esfuerzo y la verdad que tienen que tener un beneficio, tienen que poder vender sus productos. Si nosotros mezclamos un montón de productos y la oferta se amplía con los servicios comunes de comida que hay todos los fines de semana, que este fin de semana no van a estar, digamos, los clásicos vendedores ambulantes en ese sector no podrán estar, tienen el beneficio de todos los fines de semana, ya lo habíamos hablado con el inspector de Belarroque. Bueno, digo, si son representantes genuinos de alguna colectividad, de algún determinado país, elaborando y vendiendo con todos los requisitos de higiene y demás diplomatológicos su producto típico, bueno, ¿cómo que no? Bueno, las personas que se quieran sumar, recordamos pasteleras, dijiste que iban a haber churros, pastafrolas, ¿a dónde se pueden venir a anotar? ¿Aquí a Cultura? Sí, digamos, más que nada los que dependen también de los emprendedores de desarrollo social, que ya hay un par inscriptos, así que ellos van a elaborar esos productos y alguno otro en este caso, bueno, que a mí me compete más el tema de la pastelería, con la fiesta del pastel y demás, que es un producto bien argentino para que esté representado también y bueno, y si no, con Gerardo, por supuesto. Gerardo, bueno, todos estos platos van a ser elaborados ahí en el momento. Por supuesto, sí, yo ya tuve la, tengo la, bueno, la experiencia y la suerte también de haber probado parte de estos platos porque, bueno, ya los he seguido en algún momento, he seguido esta feria y, como te decía al principio, bueno, Baltazar, que es un poco el que lleva adelante todo esto, uno de los integrantes, me estuvo insistiendo hace más o menos dos meses. ¿Qué Baltazar es de origen? Baltazar es de Costa de Marfil, no, Costa de Marfil, los padres de, bueno, de Baltazar, que son nacidos inmigrantes de Costa de Marfil. Bueno, me insistió hace más o menos dos meses con esta idea y, bueno, hasta que accedí, vine a cargarme y me dijo, vamos a reparar. Pensamos un fin de semana que sea apropiado también. Bien, lo que decía, la gente se tiene que llevar su fuente, su platito, en todo caso, si quiera, todo eso, porque se vende por porciones. Así que ellos deben tener sus bandejitas, pero para quien quiera llevarse más y resolver el tema del almuerzo y de la comida, quizá un fin de semana que también tienen visitas o van a visitar a alguien, bueno, que se traigan sus propios utensilios para poder llevarse la comida elaborada. Eso, más que nada, puntualmente para el día domingo, ¿no? El día domingo de Pascua. Ellos van a estar también ya desde la mañana temprano preparando cada uno de estos platos típicos, así que, bueno, qué mejor tener estos platos bien fresquitos. Ojalá que sea mucha gente lo que concurra, porque directamente también va a haber una donación, como decía y reitero, es importante, para una institución muy importante en nuestra localidad. Si recaudan mucho, bueno, obviamente va a ser más el dinero que reciba esta institución, ¿no? Gracias.